Durá 15 días, una cosa así. 15 días iban en grupos, se dan conferencias, etc. Sí, miles, me meto con muchas, con muchas, con muchas. 15 días, inició, terminó y no volvió a tener ninguna relación con nadie de los mencionados. No, lo que te comento, Azucena, es que el problema es que se ha tomado miles de personas lo han tomado ese curso. Y entonces, pues claro que haces amigos, yo no quiero mencionar, pero tengo muchos amigos que conocí ahí, y algunos que ya conocí antes y que ahí aprendí a conocer. Incluso de otros partidos políticos a los que no pertenezco yo. Entonces, pues eso no quiere decir que todos pertenezcamos y hagamos ese tipo de cosas, al contrario. No tiene por qué. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención, Azucena, es que política actual, solo yo. ¿Por qué? ¿Solo por eso? Porque he estado combatiendo el crimen y por los sindicatos y por eso. Porque ellos son los que lo sacaron hace un año. Y es la misma foto que sacaron hace un año, Azucena. Supongo que en las listas, cuando dan los nombres los testigos, la única política en activo hoy es usted y por eso se les saca la lista. No hay ninguna referencia en ese juicio que llevan allá de mi nombre. En ninguna referencia. Hay una fuente que lo menciona. Hay una fuente que contactó las partes estas acá locales de los sindicatos que lo sacaron el año pasado, que te estoy comentando. Sí, me lo contaba. No hay ninguna prueba que la relacione con esta secta, porque así se le ha llamado. No hay ninguna prueba y ahí se acabó el tema. Y sobre todo te quiero decir que voy a seguir trabajando para que mi municipio sea el municipio mejor. Que no voy a permitir que sigan haciendo corrupción en mi municipio.